Hola, soy Miriam Ferris y hoy os voy a traer lo que vibramos en la pirámide el día 20 de febrero de 2022. Algunos de vosotros ya sabéis, especialmente si me seguís en Instagram, que estuve en Egipto junto con dos mil personas más haciendo una activación muy importante para la Tierra y para los humanos. Tuve la suerte de poder entrar a la pirámide y dentro, en la Cámara del Rey, estar cantando y resonando para que la activación se hiciese posible. Mi grupo era el origen de la fuerza de las cosas existentes. Durante esos días, cada grupo representaba una de las cosas, uno de los doce nombres de Dios en el mundo atlante y fuimos activando lo que cada uno representaba. Este audio que vais a escuchar a continuación es el que yo hice esa misma noche. Y quiero compartiros el audio porque aún se siente la vibración que yo sentía, aún se siente el movidón que tuvimos. Así que, simplemente cerrar los ojos, escucharlo y simplemente sentirlo, porque os va a llegar. Entramos a la pirámide de los primeros, porque éramos la parte espiritual de la triada Warruk. Y que es el origen de la fuerza de todas las cosas existentes. Nos hizo dejar el Ego fuera, quienes somos fuera, nuestro pasado, nuestro presente, todo fuera. Simplemente que nos convirtiéramos en el nodo que representábamos. Nos comentó que el origen de todas las cosas, el origen de todas las cosas es el vacío. Y nos hizo conectar con algún momento en el que habíamos sentido este vacío, un momento en el que se nos había como destrozado la vida, nos habíamos quedado solos. Y sentimos este vacío y nos dijo que el humano se suele quedar anclado a la tristeza de este vacío y nos va un poco más allá, que es convertirse en el vacío en sí, conectar con el vacío en sí. Luego comentó que el derrumbe de las cosas o el derrumbe de los mundos y cómo cambiar completamente de paradigma, por ejemplo, con la desaparición de los dinosaurios. Yo pensé que se refería a cosas así, ¿no? Que la desaparición de mundos enteros son necesarios para volver a crear, digamos, el vacío y que volvamos a experimentar las cosas de otras formas. Porque dice que todo está inventado, que todo es lo mismo, pero con distintas formas. Canalizó primero a una mujer, yo creo que era como la Madre María o la Madre Cósmica, no sé. Nos habló con mucho amor y después de explicarnos lo del origen nos dijo que la fuerza del origen está en todo lo que existe, está en ti, está en mí, está en una semilla de una planta, está en el sol. Nos dijo, nos comparó la fuerza del sol con la fuerza que tiene una semilla de una planta para brotar. Dice que es la misma fuerza, la fuerza del origen. Y nos dijo que estaba esa fuerza también en nosotros. Entonces nos hizo vibrar el nodo que representábamos, nos hizo sentir que ese nodo expandía la fuerza de su origen y todo se hizo resonando con cantos, con vocales y M y N. Lo que nos salía, al final era fluir con los sonidos. Y de repente dijo, el origen de la fuerza de las cosas existentes ha sido activado. Y ahí empezamos a aplaudir, una empezó a reírse, a aplaudir, otros lloramos, no podíamos contener las lágrimas, no podíamos, no podíamos querer que lo habíamos hecho. Y aunque, aunque cuando estábamos allí mi mente me decía, no estoy canalizando nada, no me viene ninguna información, no siento arturianos, no siento... Yo lo que siento ahora es que que el trabajo fue de sonido, de vibración. Todo ese sonido y esa vibración está en nuestros cuerpos. Nos dijo que, bueno, que de ahora en adelante nosotros que somos el origen de la fuerza de todas las cosas, bueno, que conectemos con el origen en sí, que conectemos con ese vacío, que no nos quedemos en las lágrimas, sino que seamos ese vacío y que de esa forma cuando alguien que está sintiendo ese vacío en su vida porque se está padeciendo como un reset en su vida o se le ha como derrumbado la vida o se siente solo, entonces le podremos ayudar desde el ser el origen, desde el ser... desde el haber trascendido la tristeza que se siente en esas situaciones y haber sentido el origen, haber sentido el vacío. Y ya os digo, nuestra mente, bueno, yo comentando con otras compañeras y amigas ya pensábamos eso, desde la mente decíamos pues no estamos haciendo nada, no sentimos nada especial, no sé qué. Sin embargo, cuando salimos de la pirámide yo estaba moqueando pero la lágrima viva y no podía parar de llorar y mi cuerpo se sentía como si fuese gelatina, como si estuviese gelatinoso. Las piernas me tiemblan y siento que todo el trabajo energético, toda la energía que hemos movido con el sonido ahora se tiene que acabar de integrar.